Bueno, buenas tardes a todos y qué bueno que de las cosas buenas que nos ha traído esta epidemia es acercarnos a mundos indispensables para las sociedades, no sólo modernas, de todas las épocas que no miramos siempre. Las matemáticas, por ejemplo. ¿Cuántos decimos desde siempre qué miedo a las matemáticas? Y las consideramos algo de genios y nada más que eso. Hasta que un día aparecen matemáticos a enseñarnos, a mostrarnos cuánto puede empezar en una sociedad y cuándo excesivos son. Es el caso del doctor en ciencias Raúl Ginovar, que es el decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, de la prestigiosísima UH. Y voy a empezar por los modelos, doctor, profesor, como pueda llamarlo. Porque es tan joven que también no quiero ponerle un título demasiado doctoral. Usted, cuando compareció por primera vez en la mesa, nos enseñó un gráfico que a todos nos asustó un poquito, el pico, cuando se alcanza el pico. Y el pico estaba alrededor, por ahí anda, por ahí si me ayudan las estimaciones. Uno calculaba los días y decía alrededor de los últimos días de abril, después se rectificó, se decidía que para los primeros días de mayo, y ha habido otros momentos en que se ha dicho que no se puede hablar del pico hasta finales de mayo quizás. Por fin, ya vivimos el pico, estamos por pasar el pico, o el pico está esperándonos en otro lado. Bueno, muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por invitarme aquí a esta mesa redonda. Siempre que estoy en la televisión digo que yo vengo en representación de mucha gente y trato de resumir el sentir de todas estas personas con las cuales trabajo. Antes de responder esas preguntas, yo te quisiera hacer alguna historia de todo esto. Pero quiero decir, primeramente, antes de hacer la historia de lo que me preguntas, es decir, que nosotros somos un equipo multidisciplinario de trabajo. Es decir, es algo tradicional, ya en los matemáticos, en los científicos, en las personas de ciencia de la computación, trabajar en equipos multidisciplinarios. Porque a partir del análisis de diferentes enfoques, es decir, la matemática tiene, y la computación, es decir, tiene, y son cosas que no se pueden ver separadas, ¿no? La matemática y la computación hoy son herramientas esenciales. Inseparables. Inseparables. Ahora, ¿qué papel juegan los matemáticos en ese libro? Voy a hablar de eso. Hay, los modelos matemáticos, es decir, los problemas se pueden mirar desde diferentes puntos de vista. Y hay diferentes enfoques para poder atacar o explicar determinados fenómenos, incluso para poder hacer predicciones, etc. Por ejemplo, en el grupo que nosotros estamos, que son un grupo de compañeros, es decir, hay físicos, hay geógrafos, hay matemáticos, hay personas de ciencia de la computación, en fin, hay un grupo de, hay epidemiólogos, todas las personas aportan mucho con sus criterios y con sus razonamientos y con el trabajo que hacen. Pero el que dibuja el gráfico son ustedes. Sí, ajá. Los que, ahora, ¿qué ha pasado aquí? Aquí son diferentes modelos, es decir, modelos estadísticos, modelos dinámicos, modelos de multinivel, que tienen en cuenta toda la panorámica que ocurre, es decir, que está sucediendo en este momento con esta enfermedad en el mundo y en nuestro país. Y a partir de ahí se establecen conclusiones. Nosotros, un poco para poder explicar, y a ver, explicar la matemática a un público muy general, es, a veces, es bien complicado, porque la gente no está familiarizada con el lenguaje de la matemática y sobre todo con el lenguaje de la matemática superior. Y entonces, nosotros hemos tomado aquí, para dibujar estas curvas, un, es decir, un modelo dinámico, es decir, un modelo que le hemos llamado CIR, aunque ese modelo, CIR, es un modelo, bueno, yo estuve en la mesa anterior, yo estuve explicando algunas ideas, es un modelo universal, son modelos clásicos y lo que esos modelos se adaptan a las condiciones concretas de nuestro país, y a los datos que están ocurriendo y a todas las medidas que se están tomando. Y entonces, a partir de eso, es que se pueden hacer estimaciones y se contrastan con estimaciones que se hacen por otros modelos, se comparan y se da entonces una respuesta. Este equipo, del cual yo formo parte, en realidad está liderado por el profesor Pedro Más Bermejo. Sí, cómo no. Que estuvo en la mesa también. Exactamente, que es la persona que ha aglutinado a este equipo, a este grupo de personas de diferentes especialidades y es el que ha organizado, es decir, el trabajo que se ha llevado adelante y lo impulsa constantemente. El objetivo de este grupo, es decir, el objetivo fundamental de este grupo es poner en tiempo real, a disposición del país, los resultados de la ciencia que ayuden a atenuar el impacto de esta enfermedad. Y ese es el objetivo fundamental. Que el país se pueda preparar, cuántas camas me van a hacer falta, cuántos hospitales, sala de terapia. Exactamente, que pueda prever todo lo que se le avecina con esta pandemia que está ocurriendo. Y entonces, bueno, nosotros también ahí en el grupo discutimos constantemente los resultados. Hacemos sesiones casi todas las semanas, pero es que constantemente, diariamente, es decir, eso es algo también común. Cuando estás trabajando en equipo, interactúas constantemente y llegas a las discusiones ya prácticamente con una decisión bien acabada. Entonces, bueno, en el caso de las curvas que se presentaron ahí, vamos a regresar a la anterior. A ver, este fue el modelo que se le presentó a la dirección del país. Incluso, fíjense, y ahí aparecen las fechas, eso no aparecían esas fechas cuando nosotros las pusimos aquí en la mesa redonda. Pero esas fechas, por ejemplo, pronosticaban que si seguíamos el escenario más favorable, debíamos alcanzar el pico, vamos a decir, el mayor índice, es decir, el mayor punto en el cual estuvieran las personas hospitalizadas con la enfermedad, es decir, lo que le llaman los activos, sería alrededor del primero de mayo. Pero, en realidad, cuando fuimos a la mesa redonda, cuando fuimos a la mesa redonda, el siguiente, por favor, observen que los datos reales, es decir, los datos que estaban ocurriendo, es decir, caminaron dos pasos sobre la línea roja, lo cual generó alarma, generó preocupación, y, por supuesto, incluso nosotros también pensábamos, a ver, en realidad nos pasaba a todos que sabíamos que las medidas que estaba tomando el Estado tenían que dar resultado en algún momento. Lo que pasa es que esas medidas se demoran en tener efecto, porque hay un proceso, ya las personas que tú tienes, por ejemplo, las personas que tú tienes hoy enfermas, que se reportaron 17, esas personas ya habían adquirido la enfermedad hace 5 o 6 días atrás. Es decir, aunque tú tomaras una medida hoy, no ibas a detener ese efecto. Y, entonces, bueno, posteriormente ocurrió que... Ya estamos viendo, aquí viene ya cuando se pega a la línea favorable. Exactamente. Pasado después, una semana aproximadamente, el modelo retorna y se pega al escenario favorable. Y, entonces, y así continúa por unos días, es decir, continúa por unos días hasta el día 22 de abril. Es decir, la próxima lámina, por favor, continúa ahí hasta el 22 de abril. Es decir, estas son todas las presentaciones que se le han hecho a la dirección del país, un poco explicándole lo que está sucediendo. Y, ya se... Es decir, el 22 de abril ya le estaba bien pegadito ahí a la línea azul. Y, posteriormente, ya el 27 de abril, es decir, la siguiente lámina, es decir, penetra en esta zona azul. Por debajo de la azul. Por debajo de la estimación que se había hecho. Es decir, ya aquí comenzaron a dar resultados. Ya empezaron a anotarse todas las medidas de aislamiento que se habían tomado, el cierre de transporte. Y el adelanto de medidas. Y, además de eso, una cosa importantísima es el trabajo preventivo del Ministerio de Salud Pública. Es decir, todos los medicamentos que se aplicaron, que se han ido aplicando y se continúan aplicando. Es decir, todas esas medidas juntas todas, no se puede ver una medida aislada. Todas esas medidas dieron al traste y llevaron a que el número de infectados disminuyera. Es decir, ahorrando, es decir, ahorrando, vamos a decir, no, evitando miles de personas. Ustedes habían supuesto que en el pico llegábamos a 4.500 como máximo y unos 1.500 mínimo. Es que eso, ¿qué sucedía? El problema es que el mundo desarrollado no tenía una situación distinta. Estaba Italia, tenía una situación explosiva. Alemania tenía una situación también explosiva. Francia. Incluso muchos se preguntaban, bueno, ¿por qué nosotros vamos a ser diferentes? Y entonces, bueno, en honor a la verdad, nosotros teníamos mucha confianza porque veíamos lo que estaba haciendo. Es decir, nos habían dado participación y estábamos viendo todas las medidas que se estaban tomando y éramos testigos de todo, somos testigos todavía de todo lo que se está haciendo. Y que en algún día eso se publicará, etcétera. Pero bueno, por la televisión a cada rato se dan flachazos de lo que ocurre. Vuelvo a mi pregunta antes que me lleven el tiempo. Ok. ¿Pasamos el pico o no hemos llegado? Bueno, miren, el problema del pico, la siguiente lámina. Ahora nosotros, el problema del pico es una cosa bien relativa. Vamos a decir por qué. Porque para usted definir lo que es el pico, usted tiene que tener que a partir de un momento empiecen a aparecer más altas que personas confirmadas con la enfermedad. Y eso está pasando. Eso está pasando. Pero la pregunta aquí es, ¿se mantendrá? Sostenido en el tiempo. Exactamente. O sea, tiene que ocurrir que se mantenga en el tiempo. Es verdad que llevamos ya unas dos semanas más o menos aproximadamente, o hoy es 12 de mayo, es decir, llevamos varios días ya con esa tendencia. Y se pronostica que esa tendencia se va a mantener. Pero fíjese que esa tendencia responde a también que se han arreciado medidas en determinados municipios de La Habana. Porque ahora ocurre que el centro de la epidemia en nuestro país se ha trasladado para La Habana. Es decir, ha sido La Habana. El resto del país está bien aliviado, por decirlo de alguna forma, bien controlada la epidemia. Pero La Habana todavía sigue siendo un... Y eso hace que ustedes no sean tan contundentes a la hora de decir que pasamos el pico. En realidad el pico lo vamos a decir el día que se acabe la epidemia. Y eso lo podrán saber todos. Pero ahora ha ocurrido un pico, es decir, hay un máximo ahí. Y nosotros esperamos... Es difícil que nosotros podamos salirnos de esta zona favorable. Porque tendría entonces que ocurrir una debacle, tendrían que eliminarse muchas medidas, tendría que ocurrir cosas que no esperamos que ocurran. Es decir, si se baja la guardia, como decía el presidente, se puede perder todo eso y subir de nuevo. Por supuesto, y subir de nuevo y salir a... Nada de sostenible en el tiempo por ahora. Exactamente. A ver, esta enfermedad es una enfermedad para la cual no hay una vacuna todavía. Que las medidas son... Las medidas fundamentales están en el aislamiento social y en la prevención que hagamos nosotros. Y ahí está. Profesor, tenemos que devolver la señal a la mesa. Nada más una pregunta. ¿Qué sentimientos hay entre los matemáticos y que participan en este grupo multidisciplinario? La facultad está vinculada, entiendo, porque se lo dijeron a nuestros reporteros de Cuba Debate. Está sin clases, pero está trabajando. Sí, a ver, hay muchas personas trabajando en este... Y, por ejemplo, muchos estudiantes y profesores de la facultad se encuentran trabajando, desarrollando, los matemáticos desarrollando modelos y los científicos de la computación desarrollando, o decir, han desarrollado un tablero de datos. Yo quisiera mostrarles la imagen un tablero de datos en los cuales se pueden ver, es decir, en ese tablero se puede apreciar toda la información que no se publica, ¿no? Sí, ahí está, ahí está. Por ejemplo, en ese tablero usted puede consultar, hacer comparaciones con países, usted puede saber su municipio, qué situación tiene. Compararlo con otros municipios de su provincia, es decir, hacer un análisis entre provincias. Es decir, hay una información, una vasta información que se actualiza una vez que se da el parte de Durán y que es de una gran utilidad. Y, bueno, en esto recientemente lo hemos estado utilizando para alertar sobre países que han tenido una situación similar en Cuba en el comportamiento de la COVID y, sin embargo, su curva de activos ha explotado. Es decir, se ha ido nuevamente, se ha complicado debido a que han restringido que unos meses. Bueno, el tiempo es implacable. Le devolvemos la señal a la mesa a Randy y vamos a volver ahorita. Esta es una historia de vida, aunque él no ha querido. Dice, como único acepto es que sea la historia de vida de la facultad de matemáticas. Gracias.